Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaré resolviendo un sistema de ecuaciones por cuatro métodos fundamentales en la educación secundaria. El método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación y el método gráfico. Comenzamos entonces con el primer método, el método de reducción, que consiste en, como lo dice el término, en reducir el sistema de ecuaciones de dos incógnitas a una sola incógnita, para lo cual debemos hacer un proceso algebraico, de tal manera que haya una cancelación cuando se desarrolle lo que en matemática se denomina una suma miembro a miembro con las dos ecuaciones que representan el sistema. Solucionamos entonces el sistema 3 por X más 4 por Y igual a 13. 5 por X menos 6 por Y igual a 9. Solución por reducción. Solución por reducción. Escribimos el sistema 3 por X más 4 por Y igual a 13. 5 por X menos 6 por Y igual a 9. Colocamos una barra vertical acá. Y de una vez, aquí muchos libros docentes y personas que, muchas personas que se dedican a la enseñanza de la matemática, dicen a los estudiantes, subimos el 5 y bajamos el 3. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que debemos hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15, porque son números primos relativos. Es decir, son números que tienen solo como divisor común el 1. Entonces, hallando el producto de ellos, sabemos que el producto de 3 y 5 es 15. 15 entre 3 da 5. Y 15 entre 5 da 3. Eso es lo que sucede. Pareciera que bajáramos el 3 y que subiéramos el 5, pero eso no es lo que se da desde el punto de vista matemático. ¿Por qué debemos hacer esto? Para que las incógnitas queden con el mismo coeficiente, pero debemos cambiarlos de signos. Generalmente puedo colocar un signo menos acá, porque aquí va a ser 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Que haría 15 y 15, positivo. Pero debemos hacer que uno de ellos sea negativo. Puedo colocar el signo arriba o puedo colocarlo acá. En uno solo. Puedo colocar aquí o lo coloco acá. Lo voy a colocar acá, debajo. Y desarrollamos el producto, por eso, cada uno de esos números, para reducir el sistema. Más por más da más, 3 por 5, 15. Por X. Más por más da más, 5 por 4, 20. Por Y. Igual a 5 por 13, 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. Y una que llevo 6. Ahora hacemos el proceso similar abajo. Empezamos. Menos por más da menos. 3 por 5, 15. Negativo. Por X. Menos por menos da más. 3 por 6, 18. Por Y. Igual. Más por menos da menos. 3 por 9, 27. Negativo. Trazamos una barra horizontal y hacemos una suma miembro a miembro. Es decir, 15 menos 15, 15 menos 15 da 0. Logramos lo que queríamos. La eliminación de la X. Porque vamos a calcular Y. Y aquí 20 positivos y 18 positivos serían 38 por Y. Y igual a 65 menos 27 sería 38. Entonces, esto implica que la Y va a ser equivalente a 38 sobre 38. Por lo tanto, la Y va a ser igual a 1. Y ahora vamos con el cálculo de X. Y ahora vamos con el cálculo de X. Vamos a colocar aquí cálculo de X. Para calcular X, el proceso va a ser similar. Aquí, por ejemplo, calculamos Y. Eliminamos la X. Ahora, como vamos a calcular la X, debemos eliminar la Y. Algunos textos, profesores y personas dedicadas a la enseñanza de la matemática pudieran decir, vamos a resolver este sistema de ecuaciones por reducción. Y la mayoría, cuando ya determinan el valor de una incógnita, por ejemplo, en este caso Y, toman cualquiera de las dos ecuaciones y sustituyen este valor y ahí determinan el valor de X. Pero es una cosa o una práctica de la cual yo difiero en el sentido de que si yo estoy enseñando el método de reducción, lo ideal sería entonces que yo siga calculando la X con el método de reducción. Porque si yo sustituyo este valor de Y en cualquiera de las dos ecuaciones para determinar el valor de X, ya me salgo del método de reducción y estoy cayendo en el método de sustitución. Cosa contraria sería que me digan, resuelve este sistema de ecuaciones y yo puedo agarrar sustitución y lo mezclo con igualación, lo mezclo con reducción. Es decir, puedo hacer una combinatoria de muchas cosas, pero aquí es el método de reducción, por lo tanto debemos seguir con el método que estamos estudiando. escribimos para calcular X el sistema, 3 por X más 4 por Y igual a 13, 5 por X menos 6 por Y igual a 9. Aquí ya sabemos que debemos colocar los números. Muchos dirían, ah, colocamos el 6 acá y bajamos el 4 acá, porque como voy a eliminar la Y, entonces yo puedo buscar coeficientes que queden con el mismo número pero con signos contrarios. Sin embargo, debemos hacerlo de forma simplificada, debemos hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6? Múltiplos de 4 serían 4, 8, 12, 16, así infinitamente. Y los múltiplos de 6 serían el 6, el 12, el 18, 24 y así indefinidamente. ¿Dónde coinciden ellos? En el 12. El 12 es el mínimo común múltiplo. El 12 lo dividimos entre cada coeficiente. 12 entre 4 da 3, por lo tanto colocamos el 3 acá. 12 entre 6 da 2. Y fíjense que nos quedan números más pequeños. ¿Los cambiamos de signo como hicimos acá? No, aquí no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya los números vienen cambiados de signos en el sistema de ecuaciones. Sencillamente desarrollamos el producto en la primera y en la segunda ecuación. 3 por 3, 9 por X. Más por más da más. 3 por 4, 12 por Y. Es decir, multiplicamos acá y multiplicamos acá. Y los términos independientes. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Nos daría 39. Y debajo desarrollamos el proceso. 2 por 5, 10. Por X. Más por menos da menos. 2 por 6, 12 por Y. Igual a 2 por 9, 18. Entonces cancelamos la Y, que era lo que queríamos. Quedaron 12 y menos 12 da 0. Y aquí nos quedaría 19. 19 por X igual a 57. 9, 8, 17, 4. Y una que llevo 5. Entonces, la X va a ser igual a 57 sobre 19. Entonces, la X va a ser igual a 3. Y llegamos a la solución. Generalmente, cuando resolvamos un sistema de ecuaciones, debemos hacerlo como conclusión. Voy a hacerlo por acá. Agregamos, agregamos 3 puntos. Y decimos que X va a ser igual a 3. Y va a ser igual a 1. Y va a ser igual a 1. Y esta es la solución del ejercicio. Solución del mismo sistema de ecuaciones por el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Entonces, obtenemos el valor de una incógnita y ese valor lo vamos a sustituir en la otra ecuación. Es decir, vamos a tener dos ecuaciones. Vamos a resolver solución por sustitución. Tenemos las dos ecuaciones. Vamos a llamar la primera ecuación y esta segunda ecuación. Entonces, escribimos la primera. Vamos a 3 por X más 4 por Y igual a 13. Vamos a buscar el valor de X. Lo que por allí llaman despejes. Vamos a buscar el valor de X. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. 3 por X va a ser igual a 13. Y el simétrico de 4 por Y positivo es menos 4 por Y negativo. Es decir, muchos dicen que está positivo, lo coloco negativo. En otras palabras, estamos colocando el simétrico. Es decir, el contrario. Entonces, nos quedaría que X va a ser igual a 13 menos 4 por Y entre 3. Entre 3. Aquí el 3 está multiplicando, hallamos el inverso multiplicativo que es dividiendo. Entonces, vamos a colocar un asterisco acá. Sustituimos. X en la ecuación 2. Sustituimos X en la ecuación 2. ¿Cómo dice la ecuación 2? Vamos a colocarla por acá. 5 por X menos 6 por Y igual a 9. Si sustituimos el valor de X nos quedaría 5 por... Pero ya sabemos que la X, el valor de X es esto que está acá. Me quedaría 13 menos 4 por Y entre 3 menos 6 por Y igual a 9. Es decir, lo que hice fue escribir la misma ecuación 2, esta ecuación que está acá, pero sustituyendo el valor que ya tenemos de X. Entonces, aquí debemos desarrollar la propiedad distributiva con los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces decimos, más por más da más, 5 por 3 es 15. Entonces, 5 por 1 es 5, serían 65 menos, por más da menos, 4 por 5 es 20 por Y. Todo esto sobre 3 menos 6 por Y igual a 9. Continuando aquí quedaría... Aquí debemos eliminar la fracción. Es decir, este 3 que es un divisor, sencillamente hallo el inverso que sería multiplicar por 3 en ambos miembros de la ecuación. Entonces nos quedaría 65 menos 20 por Y. Es decir, esto queda igual porque al multiplicar por 3 hay una cancelación de los 3. Después decimos aquí menos, por más da menos, 6 por 3, 18 por Y igual a 3 por 9, 27. Repito, multiplicamos por 3 el menos 6 y multiplicamos por 3 el 9, que es el término independiente de la ecuación número 2. Aquí hacemos un proceso de reducción de términos semejantes. Es decir, este tiene Y y este tiene Y, serían menos 38Y, 38 por Y igual a 27. Y este 65, que es un término independiente positivo, coloco el 65 negativo después de la igualdad. ¿Por qué colocamos acá? Porque sencillamente él no tiene incógnita, entonces me interesa que aparezca en el segundo miembro. Pero es decir, después de la igualdad, entonces me quedaría menos 38 por Y igual, aquí me daría menos 38 porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Es decir, 27 menos 65 me daría menos 38. Me daría menos 38 por Y. Entonces me quedaría que Y va a ser equivalente a menos 38 entre menos 38. Es decir, este que está multiplicando con Ayo el inverso multiplicativo. Y esto implica entonces que la Y va a ser igual a 1. Aquí sí podemos utilizar el método de sustitución que ya lo conocemos. Como ya determinamos el valor de Y, sencillamente calculamos X, decimos cálculo de X. Como ya estudiamos el método de sustitución, podemos seleccionar cualquiera de las dos ecuaciones, o inclusive esta, para determinar el valor de X. Pero vamos a agarrar aquella, decimos la primera, 3 por X más 4 por Y igual a 13. Sustituimos ahora el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? 1. Entonces 3 por X, decimos 3 por X más 4 por 1, que sería el valor de Y, va a ser igual a 13. Esto implica entonces que 3 por X, 4 por 1, 4, igual a 13. Entonces después decimos 3 por X, va a ser igual a 13 menos 4. Continuando aquí quedaría, 3 por X, va a ser igual a 9. Entonces nos quedaría que X va a ser igual a 9 sobre 3, por lo tanto X va a ser igual a 3. Conclusión, X va a ser igual a 3 y Y va a ser igual a 1, caso similar a lo que obtuvimos aplicando el método de reducción. Y ya está resuelto el ejercicio. Ahora resolveremos el mismo sistema de ecuaciones aplicando el método de igualación. El método de igualación consiste en determinar el valor de la misma incógnita en ambas ecuaciones, lo que por allí llaman despejes. Sencillamente determinamos el valor de la misma incógnita en cada una de las ecuaciones. Vamos a resolver esta solución por igualación, método de igualación. Tenemos las dos ecuaciones. Sencillamente determinamos X en ambas ecuaciones. Entonces, tomamos la primera, 3 por X más 4 por Y igual a 13. Si buscamos el valor de X nos quedaría 3 por X va a ser igual a 13 menos 4 por Y. Aquí está positivo, coloco el simétrico después de la igualdad. Por lo tanto, X va a ser igual a 13 menos 4 por Y sobre 3. Vamos a llamar este primer valor de X igual a A. Esto fue tomando la ecuación número 1. Ahora tomamos la ecuación número 2. 5 por X menos 6 por X menos 6 por Y igual a 9. Esta sería la ecuación número 2. Determinamos el valor de X. Decimos 5 por X va a ser igual a 9. Y el simétrico de menos 6 por Y es 6 por Y positivo. Es decir, aquí está positivo, coloco el simétrico después de la igualdad. Entonces, después decimos 9 más 6 por Y entre 5. Es decir, el inverso multiplicativo de 5 es un quinto. Es decir, pasamos a dividir el 5. Colocamos un 5. Y aquí tenemos el elemento B. Este es un valor de X. Y este es un valor de X. Pero como la X es común para las dos ecuaciones, entonces igualamos. O sea, aquí colocamos igualamos. Igualamos A y B. Igualamos A y B. ¿Por qué igualamos A y B? Porque son valores de X. Entonces, ¿cuál es el primer valor que obtuvimos de X? 13. Esto implica entonces que 13 menos 4 por Y sobre 3 tiene que ser igual a 9 más 6 por Y. Sobre 5. Igualando A y B. ¿Por qué? Porque son valores comunes de X. Aquí resolvemos la ecuación. Este 5 que está dividiendo, coloco el inverso multiplicativo. Es decir, pasa a multiplicar a todo lo que hay en el primer miembro. Es decir, esto pasa a multiplicar a todo esto que está acá. Y el 3 coloco a multiplicar después de la igualdad. Es decir, en el segundo miembro. Resolvemos aplicando la propiedad distributiva en ambos paréntesis. Más por más da más. 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. Y una que llevo 6. Más por menos da menos. 5 por 4, 20. 7 por Y igual a 3 por 9, 27. Más por más da más. 3 por 6, 18 por Y. 18 por Y. Ahora. Reunimos los elementos con incógnitas. Por ejemplo, el menos 20 por Y sigue quedando igual. Porque él está antes de la igualdad. Pero este 18 por Y que está después de la igualdad, lo debo colocar antes de la igualdad. Por lo tanto, coloco el simétrico. Es decir, el 18Y. 18 por Y positivo, coloco el menos 18 por Y. Igual a 27, que sigue quedando bien. Sigue quedando después de la igualdad, porque ya estaba. Ahora, este 65, que aquí está positivo, coloco el simétrico después de la igualdad. Sería menos 65. Entonces, aquí me quedaría menos 20 menos 18, me daría menos 38. Porque signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Me daría menos 38 por Y, igual a menos 38. Porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Por lo tanto, Y va a ser igual a menos 38 sobre menos 38. Aquí está multiplicando, coloco el inverso multiplicativo. Por lo tanto, Y va a ser igual a 1. ¿Cómo calculamos X? Cálculo de X. Cálculo de X. Aplicamos el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Sencillamente en elegir cualquiera de las ecuaciones que tenemos acá. Y sustituir el valor de Y. Sustituir el valor de Y. Entonces, tomamos la primera, 3 por X más 4 por Y, igual a 13. Sustituyendo entonces el valor de Y, me quedaría 3 por X, más 4 por 1, igual a 13. Continuando aquí quedaría, 3 por X, más 4 por 1, igual a 13. Entonces, pues decimos, 3 por X, va a ser igual a 13, menos 4. Entonces, 3 por X, va a ser igual a 9. Esto impliquiéndose que X va a ser igual a 9 entre 3. Por lo tanto, X va a ser igual a 3. Conclusión. Por lo tanto, X es igual a 3 y Y es igual a 1. Y hemos resuelto el ejercicio aplicando el método de igualación. Ahora, resolveremos el sistema de ecuaciones aplicando el método gráfico. Para el método gráfico, voy a basarme en uno de los postulados de Euclides. Que me dice que con dos puntos puedo trazar una recta. Entonces, vamos a tomar este postulado para graficar estas rectas. Recordemos que para graficar rectas hay muchas formas. Podemos darle los valores que queramos a la incógnita, en este caso a la variable independiente, que sería la X. Le puedo dar cualquier valor porque, como lo dice una ley matemática, que toda función polinómica, su dominio es el conjunto de los números reales. Sin embargo, vamos a darle valores que me permitan trazar las rectas determinando puntos sobre los E, es decir, puntos de corte. Para los puntos de corte, vamos a tomar la primera ecuación. Vamos a llamar la ecuación 1. La ecuación 1, 3 por X más 4 por Y igual a 13. Si yo busco el punto de corte con Y, sencillamente hago X igual a 0. Digo X igual a 0, sustituyo aquí. Si esta X yo la sustituyo aquí, eso me va a dar 0. Yo digo 3 por 0 más 4 por Y igual a 13. Esto me da 0, entonces decimos 4 por Y va a ser igual a 13. Esto implica que el punto de corte, vamos a llamar este primer punto, vamos a llamar el punto A. Cuando X vale 0, Y vale 13 cuartos. Vamos ahora a determinar el otro punto de corte. Ya determinamos el punto de corte con Y, hicimos el punto de corte con Y, hicimos el X igual a 0. Ahora vamos a hacer Y igual a 0 para determinar el punto de corte con X. El punto de corte con X, decimos Y igual a 0, sustituimos en la ecuación 3 por X más 4 por 0 igual a 13. Recordemos que estamos sustituyendo la Y por 0, esto me va a dar 0 y quedaría entonces que 3 por X va a ser igual a 13. Entonces esto implica que X va a ser igual a 13 sobre 3 y obtenemos el punto B. El punto B que me dice que cuando X vale 13, 13 tercios, Y vale 0. Y ya tenemos los dos puntos. Ahora calculamos aquí, vamos a hacer un cálculo más reducido para decir, en este cuadrito, una división sencilla. 13 sobre 4, esto lo podemos hacer con la calculadora. 4 por 3, 12 al 13 es 1. Agregó 0 y colocamos coma. 4 por 2, 8 al 10 es 2. Agregó 0 y me quedaría 4 por 5 es 20, al 20 es pago. Es decir, sería 3,25. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando X vale 0, que es aquí, Y vale 3,25. Recordemos que 3,25 aquí es 3,5 o es lo mismo que decir 3,50. Quiere decir que 3,25 sería la mitad de eso. Es decir, sería por acá. Este es el punto A. Vamos a colocar acá el punto A. Vamos ahora con el punto B. El punto B me dice cuando X vale 13 tercios, que vale 0. Calculemos por aquí rápidamente con una división sencilla, aunque eso lo podemos hacer con la calculadora. 13 sobre 3, 3 por 4, 12 al 13 es 1. Agregó 0 acá. 3 por 3 es 9, el 10 es 1. Quiere decir que me da 4,3. Aquí tenemos 4,5. El 4,3 sería por aquí. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. 4,3 estaría aproximadamente por acá. Este sería el punto B. Y aquí tenemos ya la primera recta graficada. La primera recta graficada. Vamos a ponerlo por acá, más arriba. Más arriba. Esta sería la primera recta. La recta número 1 de la ecuación 1, aproximadamente por acá. Vamos ahora con el proceso para la segunda ecuación. ¿Qué hacemos? Vamos, para la segunda ecuación vamos a aplicar el mismo método. Buscamos los puntos de corte. Si yo busco el punto de corte con Y, hago X igual a 0. Y si busco el punto de corte con X, hago Y igual a 0. Entonces es un método sencillo para no estar dándole tantos valores a la función que de repente nos lleven a procesos más largos. Aunque se puede hacer por cualquier otra metodología, sin embargo estamos sencillamente buscando la gráfica de las rectas. Tomamos la ecuación número 2. 5 por X menos 6 por Y igual a 9. Decimos X igual a 0 para buscar el punto de corte con Y. Esto implica entonces que 5 por 0 menos 6 por Y va a ser igual a 9. Entonces esto implica que aquí me va a dar 0, me quedaría menos 6 por Y igual a 9. Esto implica entonces que Y va a ser igual a 9 entre menos 6. Aquí podemos hacer una simplificación. Tercera parte de 9 es 3 y tercera parte de 6 es 2. Vamos a obtener un punto. ¿Qué punto va a ser este K? El punto, vamos a llamarlo C. El punto C. Porque ya tenemos A, B. Vamos ahora a colocar el punto C. Esto en geometría se denomina etiquetar. Colocar una letra mayúscula para representar un punto en el plano o un punto en cualquier elemento geométrico. Entonces decimos cuando X vale 0, Y vale menos 3 medios. Ese sería el punto C. Vamos ahora a hacer Y igual a 0 para determinar el punto de corte con X. Quedaría 5 por X menos 6 por Y, pero ya sabemos que Y vale 0, igual a 9. Esto se elimina o se cancela por la ley de absorción. Me quedaría 5 por X igual a 9. Entonces me quedaría que X va a ser igual a 9 sobre 5. Hemos obtenido el punto D. Por lo tanto hemos obtenido el punto D. ¿Qué dice el punto D? Cuando X vale 9 quintos, Y vale 0. Así de sencillo. Hacemos 0 en una para determinar el valor de la otra. Graficamos entonces aquí 3 medios. Vamos a hacer un recuadro por acá. Esto lo podemos hacer con la división. 3 entre 2. Por 1, 2. 3, 1. Agregó 0 aquí. O por 5, 10 al 10. Es decir, nos haría menos 1,5. Entonces tenemos que cuando X vale 0, Y vale menos 1,5. Menos 1,5 sería por acá. Es la mitad entre menos 1 y menos 2. Menos 1,5. Este sería el punto C. Vamos a colocarle. Y voy a colocarle a la letra mayúscula. Vamos ahora con el punto D. Cuando X vale 9 quintos. Sacamos la fracción 9 quintos para determinar un valor más exacto. 9 sobre 5 5 por 1 es 5 al 9 es 4 agrego 0 y me quedaría 5 serían 1,8 5 por 8, 40, 40 pagos es decir, me daría 1,8 eso implica entonces que cuando x vale 1,8 es decir, aquí tenemos 1 aquí tenemos el 2 y tenemos el 3 1,8, aquí tenemos 1,5 1,8 estaría aproximadamente por acá vamos a colocar acá el punto D una D mayúscula como les dije, etiquetando en matemáticas y en geometría analítica trazamos esta otra recta aquí tenemos, vamos a llamar esta la recta L sub 1 y esta la recta L sub 2 y entonces en que consiste el conjunto solución ya sabemos que lo determinamos hace mucho en los ejercicios anteriores decíamos que cuando x valía 3 y vale 1 recordemos que es la solución de la intersección usted que me dice cuando x vale 3 y vale 1 y si unimos ese punto ese punto de intersección aquí vemos claramente que es el punto donde se intersectan las rectas y aquí hemos resuelto el ejercicio por los 4 métodos es decir, el método de reducción método de sustitución método de igualación y método gráfico si te gustó el video compártelo es decir, el método de reducción el método de reducción y el método de reducción en la reducción